Va a ser su último día, me imagino que va a ser su último día A ver, tengo uno y pues hay que tratarla como una reina O sea, hay que después de acá pues no sabemos si va a estar por acá o qué onda De repente cuando vas a escuchar la capital va a estar Posiblemente O si no, posiblemente en las Bananes O en otro lado Así que ya no está trabajando conmigo ¿Cuál es el destino de acá hasta hoy? Pues no sabemos Solo Dios sabe lo mejor ¿Dónde va a acachar a su macho? Sabes Sabes Lo va a acachar a mi macho y yo De repente Me comencé a hacer los recuerdos Como entré, me recuerdo que fue el 9 de julio Fue un día domingo donde yo llegué a casa de Noé Mi hijo está bien y me presentan mañana Día lunes El día lunes, el 10 entre ellos El 10 de julio entraste Ajá, el 10 de julio O sea que ahorita tenés ya pasado unos días más del año Ajá, un año Ajá Ajá, de ahí fue donde empezó como que a chingar Bueno, conmigo cuando le dije así empezó a chingar Y así, un año, o sea, si fue un año Ajá No sé, un año Y cuando me enfermé Recuerdo lo que iba a dar Le pasó la crisis, digamos Del pie Que le había nacido un nacido Y se le afectó Ajá, ajá Y él lloraba Y él decía Te llamé Ella se andaba cuenta Si yo fuera Ya tiene como ¿Cuánto? ¿Tres meses? ¿Cuatro? Ya más o menos Casi cuatro Porque yo digita Tenía un Mira la cara Está llorando Sí, está llorando Incluso ya me recuerdo cuando Esa vez le pidió vuelo a usted Creo que a Don Boddy Cuando fuimos este En la nueva Fui a cita creo yo Con el doctor Ajá, sí, es cierto Ahí pasamos al parque Chingolestando Y ahí nos hicimos Chingolestando Dijo que era Chingolestando Ajá ¿Quién les iba? Solo iba a King Comba Ajá, Isaías Mi hermana Y otros Los integrantes Iba yo Y ellos les iba Pasó al Tik Tok Sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Como cinco No más Ajá Seis llanos Sí, seis Sí, vienen muchos recuerdos Incluso aquí Conocí este El amor de mi vida Bueno, va Un abrazo Ah, ya sí Quiero 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 Tienen bien Vienen, fue Pasamos Delen, fue Así que Desahoy Gracias a todos Los suscriptores Y suscriptoras Que me apoyaron Bendiciones para ellos Y siempre los llevaré En el corazón Nunca se me van a olvidar Todas sus ayudas De que ustedes Me mandaron, va Que les agradecen Muchísimo De todo corazón Incluso son varios De que me ayudaron Y todos Casi me subieron A precios Con los que No me quisieron Me dejaron Que me salieran Pero eso sí Es normal Trabajar en un canal Siempre vas a recibir Buenas, buenas Como buenos comentarios Y malos comentarios Normal Consejos Y todo eso Siempre será normal En un canal Y así Chaya Muchísimas gracias Si, pues Si, pues Las patojas Que pasen Ahí sí Que quiera pasar Primero Dios Ni jequia Vaya Ya no Más atraemos Ah, es que Se acostumbran Que ellas pasaban Ellas dos juntas Ves Se venían Y se iban juntas Y regresaban Te echas A su heladito Todavía Pasaban chingando Es que cuando salen De trabajar Pasen Oren En este tiempo Que estaba en la feria Pasaban a chingar En la feria Ah, sí Vamos a ir En la feria Vamos Pasamos Vamos 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 Ahí están jugando Los bolos Un poco más La otra Que se Así mojada Pasamos Ahí Estaban mojadas En la feria Si 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 La otra Es igual Toda enlodada Iba a la Ceci Para el campo Y ahí Andaba Con la Carla Sí 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 Siempre No Vamos Sí 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 Por muchas experiencias ¿No? Por buenas Que te bendiga No No Por si bien Como te digo Ante todas las cosas Recordar que Tienes a Dios Principalmente ¿Verdad? Tienes a Dios Que Dios te bendiga Y pues Que seas una niña De bien ¿Verdad? Y que Dios te bendiga Siempre Y gracias Por su amistad Hijo Y pues Nos la pasemos bien En poco tiempo Que con el Ah Sí Bueno pues Sí No nos vamos a escuchar Ahí Va a poder ir a Marcela A veces A veces también No nos agarramos Sí Y también No le hagas caso A los malos comentarios Ah Siempre Vamos a estar en boca A la gente Hacemos lo bueno O no Y la gente Siempre Habla Y Siempre Que la gana Siempre Que cosas Te bien También Y Fíjate Mucho No No Vaya Estar Teniendo Las manos Manas Manas Digo Sí Porque Siempre Los problemas Van a venir Aunque uno No quiera Siempre Va a haber Malos Problemas Pero uno Siempre Tiene que Salir Adelante Sí Siempre Así que Echenle gana Ustedes Está bien Y Luchen Por sus sueños Que tienen Nunca Se desanime Porque Los sueños Se cumplen Si están Despiertos Díxame Gracias 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 Por tu Ampeñada Muchísimas Gracias Jefe Por Díxame Dios Siempre Te guarda Donde vayas Verdad Y Echarle gana Siempre Y Luchar Las cosas Bien Bien Cuidate Cuidate Lo importante Es que se cuide Y que Siempre 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 Lo pide También A uno Es cierto Dale Quincón Adiós Quincón Adiós Que me paso Con mi Cuñado Pero De donde los agarro No Pues vos Gracias 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 Vaya 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 Gracias por tu amistad también, por los momentos que vivimos acá muy contentos, hubieron malos y buenos momentos, de todo pasa. Sí, pero hasta Césia se quedó triste, mira. Ahí hubo chingadera, mucha moribra. Fuimos, fueron varios recuerdos que no voy a olvidar, siempre van a estar ahí en calidad. Cuando fuimos a las piscinas, donde le dio dolor de muela aquí. Con las piscinas, con las piscinas. Con las piscinas, con las piscinas, con las piscinas. A las piscinas y con las piscinas. En el poco tiempo que llevas aquí con nosotros. Yo bien con la Carla. Se adaptaron bien. Sí, pero nos llevamos bien, aunque a veces no sé qué nos pasa. Nos pelearon más, pero al rato ya estamos contentos otra vez. Yo le decía así. Vamos al cruce. Vamos, aunque sea a lavar la moto. Vamos pues, me decía. Y de ahí, pasamos al campo. Pasamos pues. Vamos al otro lado. Vamos, me decía. Todo. O sea, sí. Aunque sea ahí un ratito. Pero ahí íbamos. Acá en el trabajo también. Y a veces nos íbamos a la montaña. Y ahí íbamos a la montaña. Y nos caímos también cuando íbamos grabando y todo. Lo agarramos como de risa. Lo divertíamos bastante. Lo divertimos mucho. El poco tiempo, como le digo, pues. La llegué a pensar bastante. Y pues, ahora pues ya no. Ya no va a ver la misma molestadera. Dijo, porque como. Ella es bien divertida. Yo soy un poco así como que no tanto, dijo. Yo trate de ganarle la confianza a todo. Va así, molestando, molestando. Sí. La verdad es que sigue dando la confianza a todo. Ella sí, ella sí. O sea. No sé, me gustan todo ahí. 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 Hay momentos también donde nos quedamos callados. Todo. Todo. Todo silencio. Que hay muchas las comienzas a molestar. Y ahí van todos a molestar, pues. Sí, pues. Venga, vamos a morir. Vaya, entonces así ha llegado el final de Carla. Así es. Gracias por tu empeño, Carla. Y pues, cuídate. Y nos vamos a ir despidiendo. A usted, va. Que siga adelante con el grupo, va. Primeramente Dios que siga creciendo el canal. Y bendiciones ahí a su familia. También gracias a Toni también que ahorita no está presente, va. Pero yo creo que va a ver el video. Estoy me lo agradecía con ella también por todo lo que ella me ha apoyado. Y también al otro grupo. Se le agradece mucho y espero que sigan adelante el otro grupo. Yo sé que ellos van a ver este video. No tengo tiempo para ir a despedirme con ellos. Pero sé que ellos van a ver el video. Que sigan adelante. Que sigan por sus sueños Dios. Lo que ellos se proponen hacer. Sí. 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 Sí.